de la quinta región sanitaria licenciada Cirley Acosta. A la jefa se le explicó que en ese mismo momento se estaba registrando un hecho de robo de medicamentos en la farmacia y se le solicitó el acompañamiento al equipo de prensa para verificar este hecho. Nos acompañó hasta la oficina de call center del hospital regional donde le indicamos que una de las telefonistas tenía una caja de medicamentos debajo de su escritorio. Esta funcionaria se trata de Edelma Céspedes quien fue abordada por la jefa del parque sanitario y la misma al ser descubierta infraganti no negó y mostró la caja de medicamentos que ocultaba en su lugar de trabajo. Se le indicó que era incorrecto su proceder, es decir, el haber retirado a las diez y diecisiete horas medicamentos con recetas de tres supuestos pacientes de la farmacia del hospital regional de coronel Oviedo. En fin, la misma Edelma Céspedes, acompañada de la jefa de parque sanitario Shirley Acosta, llegaron hasta la farmacia para devolver los medicamentos retirados hacía apenas una hora. En ese momento no se encontraba en el lugar la jefa de farmacia Adriana Galeano, por lo que se la esperó para verificar la situación y hacer el inventario de los medicamentos retirados. Un dato importante, habría sido la tercera retirada que hizo en la mañana la funcionaria de call center Edelma Céspedes. La pronta actuación de Shirley Acosta y Adriana Galeano permitió saber la cantidad de medicamentos retirados y verificar el ticket generado por el sistema para conocer quién fue el médico que cargó la orden de retiro, quién retiró y a nombre de qué supuestos pacientes fueron generados las órdenes de retiro realizados por los profesionales médicos. En ese momento se le pregunta a Edelma si es que ella había presentado las cédulas de los supuestos pacientes para retirar el lote de medicamentos, a lo que respondió que sí, ella había presentado. Se le pidió que muestre esas cédulas y dijo que iba a buscarlas pero nunca más regreso. Su escritorio estaba vacío cuando después de una hora se la buscó en su lugar de trabajo, dejando de atender las llamadas para agendamiento de turnos. Estos son los datos consignados en los tickets de autorización de retiro de los medicamentos. Primer ticket. Área ambulatoria, servicio de medicina familiar, la usuaria de farmacia que entregó los medicamentos es Francisca Noemí Cristaldo. La fecha y hora de carga de la autorización fue el 18 de octubre del 2024 a las 9 y 50 horas. El nombre del supuesto paciente que aparece en el ticket es Agapito Garcete y la médica quien cargó la orden de retiro de medicamento es Ana Liliana Duarte Fernández que la están viendo allí en pantalla. Segundo ticket también del área ambulatoria, servicio de medicina familiar, la usuaria de farmacia que entregó los medicamentos es Francisca Noemí Cristaldo. La fecha y hora de carga de la autorización fue el 18 de octubre del 2024 a las 10.05 horas, 15 minutos nada más después del anterior ticket. El nombre del supuesto paciente que aparece en el ticket es Jorge Campuzano. La médica que cargó la orden de retiro de medicamentos es una vez más Ana Liliana Duarte Fernández. El tercer ticket. Área ambulatoria, servicio de diabetología. La usuaria de farmacia que entregó los medicamentos es Francisca Noemí Cristaldo. La fecha y hora de carga de la autorización fue el 18 de octubre del 2024 a las 10 y 10 horas en paralelo a la carga que hacía la doctora Liliana Ana Liliana Duarte Fernández. El nombre de la supuesta paciente que aparece en el ticket es Luisa de Espaini. La médica que cargó la orden de retiro de medicamentos es Samanta Zorrilla. Cuarto ticket. Área ambulatoria, servicio de diabetología. La usuaria de farmacia que entregó el lote de medicamentos es de vuelta Francisca Noemí Cristaldo. La fecha y hora de carga de la autorización fue el 18 de octubre del 2024 a las 10 y 18 horas. Nada más ocho minutos de diferencia con la carga anterior. El nombre de la supuesta paciente que aparece en el ticket es Leonardo Aguayo Viuda de Cáceres. La médica que cargó la orden de retiro de medicamentos es Samanta Zorrilla. En el caso de la autora Samantha Zorrilla existen datos que llaman la atención. Por ejemplo, es especialista en diabetología y sin embargo ninguno de los medicamentos guarda relación con la patología. Además, en los tickets de orden de retiro aparecen los mismos medicamentos en la misma cantidad. La diferencia de hora entre la emisión de ambos tickets es de sólo ocho minutos. Otro dato importante es que todos los supuestos pacientes a quienes se le asignaron medicamentos son adultos mayores. Sin embargo, entre la lista de asignación de medicamentos aparecen algunos para uso pediátrico. Y esta es la lista de medicamentos que fueron retirados por la funcionaria de call center Edelma Céspedes. Diez tiras de diclofenac, tres de ibuprofeno, jarabe, cuatro loratadina, tres aciclovir pediátrico, ocho tiras de ibuprofeno adulto, siete tiras de paracetamol adulto, seis tiras de amoxicilina más sulbactán, una tira de azitromicina y cuatro de dexametasona. De acuerdo con averiguaciones de nuestro equipo de producción e investigación, en farmacia privada el costo total de este lote retirado rondaría los un millón cuatrocientos ocho mil guaraníes y se trataría del tercer retiro durante la mañana del pasado viernes realizado por la misma funcionaria, de acuerdo con los datos a los cuales accedimos. Recordemos que los medicamentos retirados pertenecen a tres supuestos pacientes recetados por las doctoras Ana Duarte y Samantha Zorrilla. Sin embargo, el inventario revela que son al menos para ocho personas, tres niños y cinco adultos, según lo informado por la jefa del parque sanitario Shirley Acosta. Y según el info, o sea, según todo lo que se vio es, es un tratamiento de un mes, ¿verdad? Pero para varias personas. ¿Cuántas, licenciada? Y así como se vive es niños tres y adultos cuatro a cinco. ¿Quién retiró estos medicamentos? La funcionaria del call center del Elma Céspedes fue quien retiró y estampó su firma por los tickets de farmacia. Todo lo que acabamos de ver evidencia una práctica criminal que involucra médicos, a funcionarios administrativos y funcionarios del área de farmacia que funciona bajo la jefatura de Adriana Galeano. La pregunta es, ¿por qué se permite estas prácticas criminales? ¿Cuántos pacientes que verdaderamente necesitan, están sacrificando todo lo que tienen porque supuestamente no hay medicamentos en el hospital? ¿Qué se va a hacer ahora en la farmacia, licenciada Adriana Galeano? La primera acción que tomaremos es ya más control con el tema de la presentación de cédulas, ya sean compañeros o no compañeros, por lo menos la fotocopia de cédula al paciente o que el familiar directo sea el que retire, no más permitir permitir estas situaciones que nos llevan a... La respuesta evidencia que se debió actuar siempre con rigurosidad y cumpliendo las normas, cosas que no se estaba haciendo, por lo que el despojo de medicamentos que deberían ser para los pacientes tienen un destino distinto. Paran en manos de funcionarios que tal vez lo estén vendiendo o actuando como pasamanos para los consultorios privados de los médicos que trabajan en el hospital. El procedimiento para ordenar el retiro de medicamentos y el retiro mismo debe seguir un protocolo establecido que explica el director del hospital regional, Carlos Vera. Al ver, vamos a agenda como un médico para consultar, sea la especialidad que sea, pasa a consultar con el profesional sanitario, quien es el que le revisa y le da su patología, la patología, el diagnóstico y de acuerdo a eso se le receta en el sistema y en forma escrita, verdad, al paciente, el paciente acude directamente a ventanilla de farmacia donde ya figura y con su cédula de identidad, retira el medicamento ya procesado del sistema por el médico. El director del hospital dijo que ya tiene identificadas a las personas involucradas en este perverso esquema de despojo de medicamentos. Según el ticket de disposición, sí, verdad, están identificados, vamos a solicitar también que ellos se presenten temprano a permitir su descargo por escrito. El licenciado de él más eso. Y la que entregó el medicamento es una licenciada en farmacia, Noemice. Y tengo entendido de él la doctora Ana Duarte y la doctora Samantha Zulí. Pero ante el cúmulo de evidencias presentadas, ¿qué va a hacer el director del hospital regional ante todo lo visto y oído y la situación que involucra a médicos y funcionarios a su cargo? Nosotros ya comunicamos recursos humanos que solicitó ya una comparecencia de los personales involucrados, ¿verdad? Se le estaría pidiendo un descargo por escrito de todo esto, lo sucedido, ¿verdad? Esto nosotros estaríamos primeramente haciéndole una amonestación verbal y pasar todo anexado con el descargo de cada personal a asesoría jurídica. Ellos después ahí no dictaminarán, ¿verdad? Qué procedimiento hacer, pero durante el proceso vamos a tener que apartarles a los involucrados de su puesto. Mientras tanto, la jefa del parque sanitario de la quinta región sanitaria, Sirley Acosta, dijo que elevará un informe y solicitará reportes a la dirección del hospital regional. Voy a elaborar un informe informándole a mi superior inmediato, ¿verdad? A la directora regional y para que se pueda proceder. Las evidencias son claras y contundentes. Hoy entendemos por qué tantos pacientes son obligados a ir con sus recetas a farmacias privadas para comprar medicamentos que podían haber tenido en el propio hospital regional, pero que van a parar a otro lugar. Médicas con nombre y apellido, evidenciadas con documentos, funcionaria de call center con nombre y apellido y evidencias en acto, demuestran que no existe el más mínimo interés hacia los pacientes, la mayoría en estado de precariedad económica que llegan hasta el hospital de Coronel Oviedo. ¿Qué va a pasar ahora? Lo más probable que nada, porque ya debió pasar algo. La directora de la quinta región sanitaria, Lorena Ocampos, ya está enterada. El director del hospital regional, Carlos Vera, ya está enterado. La jefa del parque sanitario, Sirley Acosta, también ya está enterada. La jefa de farmacia, Adriana Galeano, ya está enterada y no ha pasado absolutamente nada. Mientras, ahora mismo en la farmacia no existe ni una gota de suero fisiológico y los parientes de internados deben salir y cruzar la calle para comprar de las farmacias privadas ubicadas frente al hospital. ¿Y qué o quiénes están detrás de todo esto? La política y los políticos. De acuerdo al testimonio de una de las que atiende en farmacia, Edelma Céspedes se prevalece por sus líderes políticos, el diputado Carlos Godoy y el senador Ovelar. De hecho, había amenazado a una de las que atiende en farmacia, quien no quiso entregarle los medicamentos. La mamá de Edelma, Tini Céspedes, también es funcionaria del hospital con vínculos cercanos a la directora de la quinta región sanitaria, Lorena Ocampos. Y todos les tienen miedo porque son de atacar, gritar y amenazar con acusarles a quien se atreva a negarles algo con sus líderes políticos. El hospital regional de Coronel Oviedo está en terapia intensiva y nada puede mejorar si el esquema de corrupción está instalado en el mismo y menos cuando quienes deben cuidar de la salud son quienes corrompen el sistema generando la muerte de quienes llegan hasta ese lugar en búsqueda de bienestar y de salud.